Nos fue de la mejor manera, terminamos el año en tercer puesto de la tabla de nuestra serie. Llenó nuestras expectativas, teníamos esa idea de no quedar mal, de no hacer un mal papel en Cuenca y sabe que quedamos en un buen nivel, digamos así. Creo que el año anterior hicimos un buen papel, fuimos muy protagonistas en todo el torneo, aparte de eso también formamos la escuelita de fútbol de Achiras y tuvimos la suerte de formar un equipo conjuntamente con los chicos de la ciudad de Cuenca para irnos a jugar en la ciudad de Miami en un torneo internacional. Gracias a Dios tuve el honor del año pasado poder conformar el equipo de ascenso de los adultos por tres partidos. Fue un orgullo grande porque yo soy de Girón y aunque no hubo mucha cantidad de deportistas jironenses, bueno, estuvimos conformes con los resultados y en el puesto en que salimos en la tabla de posición. Este año aspiramos en posiblemente llegar ya a un zonal, estar ya probando ese nivel de fútbol ya, porque yo creo que es posible, es posible con el campo de juego que tenemos, con el lugar de entrenamiento. Bueno, primero tratar de solventarnos, tratar de hacernos más fuertes como club, como un club deportivo, como un club de formación y como un club que quiere llegar a instancias finales del torneo de segunda categoría a nivel provincial. Estamos trabajando actualmente con la categoría SU-18 y esperando mejorar de lo que hicimos el año anterior. Que me he ido superando día a día deportivamente y de todo sentido, me he ido superando gracias a los profes, a las clases que ellos nos dan, los entrenamientos y todo eso. Nuevamente vamos a hacer el llamado respectivo para los jugadores, para la gente de aquí de Girón, de Cuenca, de Santa Isabel, de todo alrededor, para que vengan y formen parte del equipo este año. Queremos más gente de aquí, queremos más gente local. Ya lunes 13 sería así, lunes 13 empezaría, empezaríamos ya con las pruebas ya para los muchachos. A partir de las cuatro y media de la tarde, a todas las personas que deseen formar parte del equipo de segunda categoría, realmente queremos que sean de la zona de Girón, de Santa Isabel, de San Fernando, de todas las parroquias, comunidades del cantón, realmente para formar y hacernos fuerte a nivel institucional y siempre tener en cuenta de que somos un equipo de Girón y ganarnos más del cariño de toda la gente. Les hago una invitación a todas las personas que quieran venir a entrenar en el Club San Pedro del Pongo. Es una oportunidad grande para que te vean clubes profesionales y puedes llegar a cosas grandes y a cumplir tu sueño de ser jugador profesional. www.agiras.net.es El portal de Girón